En estas fiestas, celebremos la unión y la solidaridad con música. La Orquesta Sinfónica del Instituto Politécnico Nacional presenta el concierto Gala Navideña 2017, donde se interpretará un clásico, el Cascanueces de Tchaikovsky. No te pierdas de este magno evento, solo por Canal 11. Domingo 24 de diciembre, 23 horas, Canal 11. ¡Gracias!